Bueno, por pedido de la mayoría, para cómo hacer estas galletitas. La persa es súper simple, al igual que la cámara. Es súper simple, solo necesitas tres ingredientes básicos que puedes conseguir en cualquier lado. Para ver el tutorial, lo que necesitas son estos ingredientes. Agua, harina y sal. Nada más. En un plato vamos a someter todos nuestros ingredientes. La verdad no hay un orden indicado. Y les prometo que esta es la masita básica para... O sea... Tienen que mezclar todo muy bien con la mano hasta que les quede tipo masita. Bueno, cuando ya tengamos una masita así, como la que ven aquí, con un aplanador o algo circular, vamos a hacer una forma. Bueno, ahora que ya tenemos la masa, puedes hacerlo con cualquier cosa redonda, chiquitita, para hacer tu galleta. Simplemente le metemos esto. Bueno, ya he hecho cuatro pelotitas. Y ahora las debemos meter al micro por aproximadamente dos minutos o un minuto. Ya la he metido y ya está. Al principio va a estar un poquito blandita, pero ya cuando la dejas un día hasta el próximo día ya están bien duritos. Ahora queda colorearlos. Bueno, como ven, podemos usar estos diferentes tipos de maquillaje y unos con color a galleta. Tomamos nuestro color, o el que queramos usar para nuestras galletas. Y luego empezamos a colocar. Voy tomando un colorcito. Depende de cuál uses, o sea, es la elección, depende de cuál uses para que se vean galletas reales. Y así haces con todos, toditos, 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 toditos. Bueno, ahora que tengan un color, bueno, o sea, este colorcito de galletita, solo vamos a coger un esmalte de color negro para hacer unos puntos, como estas puntitas. Y con calma hacemos puntitas. Y con calma hacemos puntitas con... Y esto hacemos con todas nuestras galletas. Bueno, y eso habrá sido todo el tutorial, como ven, es súper fácil y parecen galletas reales. Espero que les haya gustado el like y adiós.